Y nos vamos a ir inmediatamente hasta Gamarra porque allá se encuentra Angie Espejo. ¿Qué tal Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué los tienes preparados para esta tarde? Pamela, buenas tardes. Te comento que la sonimanía, así como la han denominado aquí en Gamarra, está invadiendo las calles. Los polos, te comento, están arrasando. Aquí estamos con la señora Vicky que se le ocurrió la idea, pues, previo al partido, de estampar justamente polos con el rostro de ahora el denominado Ken de nuestra selección. Y ha arrasado, Pamela. En solo dos días se han vendido aproximadamente 500 polos, según lo que nos dice la señora Vicky. Y no solo tenemos polos, sino miren ustedes. Esta es la cábala, Pamela. Esta es la cábala. La trusa con el rostro de Oliver. ¿A quién se le ocurrió, señora Vicky? Bueno, fue una inspiración que tuve hoy día en la mañana. Y dije, bueno, esto falta. Una inspiración. Y dije, esto falta, ¿no? Ya que se ha formado un club de fans de Oliver Son, dije, ¡Ay! Entonces, esto es para el club de fans de Oliver Son. ¿Qué funciona con todo, Pamela? Que apostó por unos cuantos politos y arrasó en cuestión de horas. Sí, en realidad apostamos por unos polos con mi esposo y no esperábamos. Hoy día ha reventado la venta. Y la gente está como loca comprando. No lo esperábamos, en realidad. ¡Qué padula! ¡Qué guerrero! Pero la sensación ahorita, Pamela, es Oliver Son. Y te comento, ha llegado padres aquí que están pasando con sus hijas y que quieren el polo de Oliver. Están preguntando por el polo de Oliver. Hemos estado también en el taller mismo de la confección de estos polos. Y están que salen. De verdad, increíble cómo es que les está causando esta sensación. Oliver, señora, solamente me dices hasta el momento cuántas ventas ha hecho en dos días, 500 polos. Sí, ahorita hemos subido un poco más. Estamos casi en 600 polos y no lo esperábamos, en realidad. Y va a continuar. Y va a continuar. Esperemos que mientras que pasa la hora, más están pidiendo. La gente está viniendo a comprar. Y agradezco también a las chicas que están viniendo a comprar sus politos, porque en realidad tengo bastante público de mujeres. Hay que venir, entonces, Pamela, a comprar nuestro polito de Oliver. No sé qué modelo te gusta. Yo creo que me traes uno, porque están bonitos, están bastante curiosos. El del medio está, que dice Sone Tentación. El del medio este. Sí, Sone Tentación. Son Tentación, ahí lo estamos viendo. Ingeniosos son, ¿verdad? Increíble la creatividad peruana. Y bueno, ha pegado. Ha pegado y esa es la sensación en la barra. Vamos a visitarnos acá, Galería Plaza 653. Acá tenemos mucha variedad para que celebren todo. Ahí está. Con Perú y todo el juego, con las banderolas, con los polos, con ropa para caballeros. Angie, ¿cuántos están esos polos para la gente que está por ahí, tal vez, si que quiera comprar? Polos y boleras. El precio, señora, el precio. El precio, 10 soles. Cualquier tal. Perfecto. De la talla 2 hasta la talla L a 10 soles. Al por mayor, al por mayor, a 9 soles, 8 soles, dependiendo de la cantidad, ¿no? Hasta 8 soles estamos veniendo por mayor. De Oliver Sone, que hoy podría estar su debut, además, con la Selección. ¡Vamos, saludo a Perú! Listo, nos vamos. Seguimos porque tengo algo que contar.